Creada, que también Parcival es un poco Leone, que va ahí, claro. Puede ser, puede ser. Que te sorprende. Lo tiene prestigiado, ¿eh? O sea, que yo creo que lo ha metido ahora ya. Es que yo creo que a todos los que sois main killers os ha gustado este killer, o casi todos. Sí, 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 a mí sí. Amigo, es que todos los killers que tienen movilidad, date cuenta que son jugables. Claro. Encima cuelgas, coges poder, te vas a otro lado, es divertido. Intervención corrupta, perfecta. Y cuatro motores aquí, abiertos. Ya está, se queda en esta zona y a tomar por culo. Claro. De lujo, tío. Es que este mapa, jugando como surbi, es complicado. Es complicado. Vale, de momento tiene estructura, dos pales, estructura... Tres pales, cuatro pales. Este mapa tiene un RNG también que puede ser brutal, ¿eh? Sí, pero lo bueno es que si te limpias una zona, ya está. Claro. Te quedas en esa zona y tienes los motores. Ahora mismo, sinceramente, España estará rateando a la espera de que se vaya intervención y yo haría eso. Claro, claro. Es que no puedes jugar con intervención encima de este mapa. Claro, y en la zona de cuatro motores, tampoco te voy a regalar esto, ¿sabes? Decir, mira, perdemos tiempo al principio, pero luego vamos a tope. Está ahí mirando todos los huecos, piedras... Claro, claro, porque sabe que están escondidos. Claro. Ya se lo ha aburrido en cuanto ha visto que en el principio no había reparación, pues ya sabe lo que hay. Claro, te toca mirar por todas las esquinas, ¿ves? Sí, pero cuidado porque esto también lo puede jugar a favor España para reparar. Uy, ahí no ha rebolado. Lo puede jugar a favor la típica de que estás mirando los motores y de repente, pop, ya te han hecho uno. Sí, porque conforme te vas, se pueden hacerlo. Claro, eso es. Me quedo cerquita, que no me vea. Cuando se dé la vuelta, hasta luego. No, no, pero están esperando, ¿eh? Están esperando. Sí, sí, sí. Le están poniendo nerviosa. A Parzival siempre le toca la paciencia, tío. Sí. Pero es normal, estás de killer y ves que la intervención se va a ir. Claro. Sí, sí, ya termina la corrupción y ahora pues a ir a la otra punta del mapa. ¿Estarán enganchaos a un motor? Claro, como lo dice Benal. Claro. Tienen que estar ya enganchaos en un motor, ya. Y te ventilas uno en tres segundos, con cuatro, tío. Claro. Que yo lo haría, ¿eh? Un motor de la otra punta, por lo menos para ir diciendo, vale, estamos aquí, vente para acá. Sí, empezamos a jugar con cuatro motores. Mira, ves, ves, ves. Claro. Y por aquí había marcas, pero estaban ya muy tenues. O sea, que alguien ha pasado por aquí. Pero no va hacia el otro lado, ¿eh? Ya, se quedaban por... Yo estoy pensando incluso en taquilla, pero me parecería raro. Se va a quedar aquí, en esta parte del mapa va a jugar. Sí. Es que le ha salido muy buena también. Sí. Mira lo que tarda Weger en poder llegar de una punta a otra. Nada. Y estos dos motores, mira cómo los tiene. Claro. Está uno enfrente de otro. Y los otros está bien. Mira Main, tío. O sea, tiene ahí tres motores en línea, súper pegados. Y Main aquí, que entre patadas lo aguanta. Va a ser la revancha de la partida del 3-10. Sí, 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 sí. Su partida no está en esos motores. Su partida está desde... Realmente, esta partida depende mucho de lo que hagan los service, ¿eh? Qué decisiones tomen. Aquí España va a tener que jugar de 10. Va a sacar eso. Le tropea la chase, claro. Pero si ya lo consiguieron hacer una vez, yo me la jugaría. Va a ser igual, siempre hace la del Goffis, ¿eh? Ahí en la esquina, macho. La paradinha de tres segundos, ¿eh? Sí, sí. Se queda ahí como en plan, bueno, se pensará que me he ido. Pero cuidado que por aquí ya tiene que haber alguien, ¿eh? Es que tiene estos dos motores pegados y los otros dos motores pegados. Sí, sí. Que está increíble el mapa. No. Claro. Lo está diciendo Reu ahora mismo. El killer lo va a controlar esta zona. A ver, ellos también son conscientes, ¿eh? Porque ya han hecho los otros dos motores. Dicen, vale, nosotros nos llevamos los cuatro puntos y ahora ya vamos viendo. Claro. Ahora es cuando empiecen ya las hostias, es cuando ya empezarán a reparar. Mira cómo busca marcas, ¿eh? Sí. La guerra, ahora empieza la guerra ya. Estaban ahí tanteando, que sí, sí, que sí, no. Lo que pasa es que como se metan como topillos a un motor de estos, se lo peinan entre dos personas. Hombre. En la típica que te despistas un poco, ya está. Pero, joder, si están escondiendo de puta madre, ¿eh? Lo están haciendo muy bien en España. Como decías tú, el escondiente también en este juego es un arte, coño. Claro, claro, esconderse es un arte en este juego. Sí. Pero al final el killer, si no te vea, ¿a quién va a matar? Claro. Pierde tiempo, pierde tiempo, pierde tiempo y los motores van subiendo. Por eso me hace gracia cuando la gente dice, mira esta seta o mira esta ratilla. A ver, es otra estrategia a la hora de jugar. Hombre, sobre todo cuando también el 4K. Ahí, el aguantar, aguantar, aguantar. Si me quieres encontrar, encuentra, ¿eh? Claro. Por eso hay perks para que no te vea el killer, no vea tu aura. Vale, empieza la chase. Se ha comido killer en main game, ¿eh? Sí, pero bueno. Tiene paleta aquí a la derecha, tropeado. Parte que no parte. Se la ha comido. ¿Carnicero? Pues ahí está el carnicero. No, no, no. O sea, en Parzival, tío. Es que es clave con este killer. Ojo, no le va a matar, ¿eh? Lo va a dejar en el aire. Pero ahora le pega a lo siguiente. Ya, pero es que en esta zona la tiene llena de paleta. ¿Le interesa venir aquí? Pero espérame, mira, mira, qué bien jugado, tío. Qué bien jugado. Muy bien jugado, tío, Parzival. Le ha metido la luz dentro de la roca, ¿eh? Lo que ha hecho ha sido forzarle, como un arponero. Vale, si tú quieres ir al palet, tira al palet. Yo te voy a dar la hostia. Entonces, el survivor lo que ha hecho ha sido y se hace a la derecha. Claro, ya no puedo hacer nada. Lo he hecho muy bien. Pero claro, lo está colgando en la parte del mapa que no le interesa. Muy bien jugado por parte del survivor por pirarse para el otro lado. Mira cuando han reparado el motor. Claro. Se han metido como a los topillos, ¿sabes? Vaya bestias. Esto ha sido en el segundo uno. ¡Pap! ¡Pegado! Ahora, como le hagan otro aquí dentro, Parzival está fuera. Sí. Claro, y ahora ya está vendiendo el motor del medio, si te das cuenta. Se está centrando ya solo en estos tres. Yo creo que ni él se pensaba de que este motor fuese a volar tan rápido. Es que estaba claro, Otaku, cuando yo te lo he dicho, que cuando persiga uno, se meten dos y le vuelan un motor en nada. Sí, yo te diría, a ver, más que dos, se estaban tres. Seguramente, porque si te das cuenta, los otros dos motores, o sea, los otros tres, perdón, no están apenas tocados, el del centro tampoco. O sea, que tienen que haber sido tres personas reparando ahí. Sí, exacto. Yo creo que hay largado y creo que lo más efectivo, ¿no? Y es lo que yo creo que están haciendo. Están yendo tres juntos y en cuanto el tío ya se lo lleva a alguien, pues a reparar los tres de una. Lo que dure la chase, ya está. O sea, solo por tema de números, no puedes perseguir a los cuatro, es imposible. Claro. O sea, que... Si me dijese que es otro killer, a lo mejor te digo que sí, pero con este... Claro, una nurse que te pega ahí golpes gratis, pero este killer... Es un blight con lo que corre. Claro. Pero un tier A así como Wesker no puede dar. No, que va, que va. Uy, bueno la hitbox. Es que claro, aquí este mapa es condicional, tío. Claro. Muy condicional. El tema de los muais con la hitbox. Sí. Ojito, que se la ha jugado ahí la NEA demasiado. Ha hecho un poquito de... De visualización de motores, pero no, va a seguir mirándolos. A lo mejor la NEA también le ha dicho, mira, que me pegue el golpe y a ver si me sigue a la otra parte del mapa otra vez. Puede ser que haya querido forzar por eso, porque si te das cuenta ahora están haciendo recover todos. Adri se acaba de curar y la NEA seguramente se cure ahora mismo. Pues si no, carnicero, chapucero, no lo levantas. No, que va, que va. Y menos tan rápido. Es, no han vuelto. ¿Ves? La acaban de curar justo. Lo que decíamos. Pero falta alguien. Alguien tiene que estar reparando. Aquí está. Míralo. Aquí no tiene palet, ya. No, pero no está partido. Está tirado. Y estaba ahí el survivor, míralo. El surbi se quedó en el palet y dijo, vale, si quieres vienes aquí. Main, le van a presionar con main. Claro, le van a meter entre main y una esquina. Main y una esquina, lo van a marear. Es que el motor de main es para, vena por mí, vena por mí. No vienes, te lo termino, ¿eh? Es la típica jugada. Eso es, eso es. Al final, el que mejor estrategia saque y la paciencia que tenga cada uno, claro. Claro. Pero la presión está ahí clara. La hitbox, tío. Se está empezando a poner nervioso, Parcival. Yo creo que se ha visto la partida demasiado segura al principio con los cuatro motores y ahora se ha dado cuenta de que no está tan segura. Carnicero. Es que si te das cuenta, ahora mismo el poder ya no lo usa tantísimo como lo usaba antiguamente. Claro, es que en este mapa los moais. Y mira que los surbis todo el rato se están metiendo por los moais. Claro. Esto ya lo sabemos nosotros. De qué va a ser problemático. Claro, claro. Yo... Es que si no te quitan los motores, tío. Claro. Mira. Te quitan los jens. Y ahora, y eres a estos, y sabes que en algún momento se van a curar. Ahí reseteas los motores. Y... Por lo que te dé tiempo. Porque vas a tener que ir a buscarlos sí o sí. Que va a tener que ir a buscarlos sí o sí. Adrie tiene que estar en alguna punta de estas. Como pilla uno y lo cuelga aquí dentro... Es aquí, ¿no? Donde está, porque está viniendo. Sí, es aquí. Sí. Mira, tiene el motor al 75 o así, al 70. Se ha curado uno. Bueno, ahora se cura el segundo, se cura el... Eso es. Ahora se cura el tercero y otra vez. Y tiran pa'l medio y ya tocan los jugos. La verdad que muy bien España en el tema de esconderse, pero... Ves, como partidas como esta, saber lupear es muy relativo. Es mejor saber reparar. Sí, aquí en Murmullos yo estaba pensando, ¿eh? Digo, ojo, en más. Pues a lo mejor el killer siguiente que se pone en Murmullos por ver esta partida. Pues no me extrañaría, sinceramente, porque es que es una locura buscar aquí a alguien. De todas formas, es como dice Reu, lo están haciendo de puta madre, lo de esconderse. Le están haciendo perder una de tiempo sin hacer nada. Sí, sí, sí. Espectacular. El motor está muerto, ¿eh? Sí, ese motor tiene que estar al 20 o al 30. Vale, ya ha visto las marcas, ya está viendo por dónde va el Survivor. Está aquí. No ha llegado el motor, el motor no ha llegado. No, 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 ha hecho el back, yo creo, ¿no? Porque las marcas estaban muy frejas de vuelta, eso está ahí. Motor de en medio que le están ahí tocando las narices. Y ahora todo. Aquí tiene paleta a la izquierda. Y el Surbi, obviamente, vuelve a los Moais y se va al otro lado del mapa. Eso es. Sí que es la táctica. Y Lory otra vez, ahí está. Y ya está el Hitbox, tío. Y el Hitbox te la lea. Bien jugado ahí. Sí, sí, sí. Bien jugado ahí, porque yo creo que ha sido un poco el miedo del Surbi, ¿no? Es decir, voy a intentar hacer tiempo hasta que llegue Lory y ya está. Infección, bien hecho. Cuidado en el medio, porque están reparando. Sí. El motor de en medio se lo van a peinar por este juego. Yo creo que sí, vamos. Yo hubiese mirado al medio antes de haber cogido al Survivor este. Pero claro, si lo llevan a enganchar ahí y no terminan el Jhin, cuidado. ¿Tanqueos? Hostias, hostias. Se complica la vaina, ¿no? O lo recatas la cara, una de dos. O no. Ni lo mira, ¿eh? Lo ha pasado como de comer mierda. Como quien dice. Sí, yo pensaba que se iba a girar a ver si lo estaban sacando y ni lo ha mirado. Tú date cuenta, ahora rescata y estos dos se ponen a reparar. Y ya está, y el motor ya te lo suben. Este lo ha bajado ya hasta el 30%. De cómo encararla, ¿no? Pero, ¿el motor de en medio? A ver, yo lo sacrificaría. Si tengo que sacrificar un motor, sacrificaría el del medio, ¿eh? Hoy se ha confundido. No, ¿qué motor sacrificarías tú aquí? Hombre, ya, pero tampoco... O sea, sabiendo que está aquí uno herido y otro que acaba de rescatar, un poco por intuición, ¿sabes? Que aquí van a presionar. Sí que es cierto que, claro, sería peor si abandonases encima al 3-Yen y este. Claro. Vamos a ver que es muy bien. ¡Muy, no! Vaya gimnasia más raro, macho. Un recorte brutal ahí. Aquí, claro, aquí no tiene los monolitos estos. Aquí es la zona peligrosa de este Kire. ¡Uy, Dios! Le pasó por el lado, tío. Bueno, claro, y el Surbi va a aprovechar todos los pales del mapa. Le hace la de la Huntress, que te miro para ese... ¡Uy, va, se la llevó! ¡Uy, no! Se la llevó. ¡Qué bien lo ha hecho el Surbi! Literal. Y aquí ya se puso nervioso. Se lo llevaron a la otra punta. Claro. ¡Uf! ¡Kate lo ha hecho perfecto! Sí, sí, sí. Y ahí está. Mira, ¿ves? Motor del medio. Muy bien jugado. Caída equilibrada, que ya sabemos que la lleva Nea todo el tiempo. Se va a centrar en el Survivor. Se está calentando mucho con el poder, ¿verdad? Sí. O sea, a diferencia de las otras que lo llevaba tan bien con el poder, aquí estamos notando un poquito de flojera, ¿eh? El carnicero le está ayudando, pero... Están faltando detalles. A ver, es que no es el mismo mapa. Claro, es que los modelitos estos son una locura, tío. Claro, en la mina prácticamente no hay estructuras como estas. No, pero los palitroques estos tienen un hitbox que... ¿Cómo para entenderlo? Bujito, ¿eh? ¡Epa! Carnicero se va a la otra parte. Claro, ahora... Al desgaste. El motor este no tiene ni a la mitad. Al desgaste puro y duro, tú. Pero es que... ¿Ves el Trigen? Claro. Sí, pero es un Trigen bastante pobre, porque tiene que usar el poder para llegar. Estos dos motores son muy buenos porque están cerca y, oye, mira, lo miro, no lo miro... En cuanto de la chase a alguien, sabes lo que va a pasar. Van a ir tres juntos, se pegan como garrapatas al motor y hasta luego. Claro, o te hacen dos un motor y dos otro motor. Decide. ¿A por quién vas? Adri de momento no se ha curado, está ahí... No quiere salirse de su zona de confort porque sabe que las pocas veces que se ha salido, le ha salido mal. Sí. Ahí ya estamos viendo las marcas, que van que sí, que no, que mírame a mí, que no me mires a mí, que mires al otro. Le están haciendo la pecha a un lío. Claro, ahora mismo están en el otro lado diciendo, a ver, bueno, seguramente estén diciendo la estrategia de seguir. Claro, y él está... ¿Habrá pasado o no habrá pasado, tío? Claro. Pues mira las marcas, las están dejando a posta, ¿sabes? Para que distraerle. Sí, aquí, no, no creo, no creo. ¿Sprint? ¿Sprint? ¡Oh, chaval! ¡Oh, tío! ¡Pum! Y encima, clic, 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 dice que sí. ¡Ya es! Claro, la uri te está diciendo, ven a por mí, y el parcebal le dice, pues claro, ahora voy. Sí, sí, claro. Qué bien lo hizo ahí el orin, macho. Increíble. Esa jugadita, la esperadinha. Y encima eso, lo de exponerse, ¿sabes? Porque al final ellos se están mostrando para, obviamente, darle la entrada a alguien por aquí. Eso es. Claro, claro. O sea, esto está más claro que el agua. ¡Uy, no! De hecho, por eso corren pegados a la pared, para dejar las marcas. ¡Upa! La agilidad ahora, Dios mío. Se la lleva a todas. El parcebal. Claro, ahí lo aguanta. Qué bien lo aguanta. Se va para otra punta, aunque sea con carnicero, da igual. Qué bien lo aguantado ahí. Pero cuidado, que alguien más tiene que estar en este motor, ¿no? O sea, me refiero, son cuatro. En el de atrás. Dos se hicieron... Bueno, puede ser que haya alguien aquí, claro. Ah, sí, 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 hay alguien aquí. Bien jugado. Entró uno por cada lado. O sea, yo creo que entraron dos por la izquierda, uno se vino hacia la derecha, el otro se quedó allí. Claro, claro. Y los otros dos haciendo ahí el me voy y vengo, vente conmigo. Es claro, los urbis aquí están jugando a que el killer no puede estar concentrado tanto tiempo. Están haciendo una táctica excelente, la verdad. Claro. ¡Opale! ¿Cómo no agarró eso, cabrón? Pero bueno, qué falso. ¡Hostias! Las hitbox y el ping y su prima la coja también. Le pégame uno. Pero están controlando muy bien el carnicero, ¿eh? Un Perú porque ha decidido obtener la misma estrategia. Se piensa que el Wesker es como el ping-pong. Sí, sí. Como si fuera un ony. Sí. Pasa por todos los lados. Todo terreno. La patadita, parci. La patadita que... El tiempo, tío. Este motor lo tiene a mitad también, ¿eh? Claro, le están metiendo presión porque por aquí hay alguien. Esto ya lo sabes. Claro, es que yo creo que los urbis no quieren que pille a nadie aquí. Porque como pille a uno aquí... Hasta luego, ese está afuera. Hasta luego, sí, sí. Por eso él cada vez que cuelga a alguien se viene echando hostes. Claro. Porque no le interesa. Exacto. La montaña esa, cuidado, ¿eh? Porque desde ahí creo que puede ver el motor del fondo también. ¿Sabes que hay alguien aquí? Ahí está. ¡Uy, tío! Es que la hitbox de este killer es muy rara, tío. Sí, de verdad. A ver, a lo mejor también... A lo mejor también es por el ping que estamos viendo cosas raras. ¡Ole! Puede ser el ping... Aunque hayan mejorado un poco la hitbox, yo sinceramente con el tema del ping y todo esto es que le pondría un poco más. O sea, me parece que... O sea, no está jugando un arponero, ¿me entienden, no? Sí, sí, sí. ¿Main game? No, está... El motor aquí molesta mucho. A ver, bueno, me gusta que esté jugando de esta manera de desgaste porque te está quitando obstáculos de en medio, claro. Sí, poco a poco se va quitando palets, claro, claro. Le quedan algunos, pero de los que estaban usando todo el tiempo ya no hay ninguno. Tienen el spray en la mano, por lo tanto ya los objetos hasta luego. No, 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 ¿esto qué es? ¡What the fuck! Se la ha jugado. Bueno, se le lleva a la esquina, ¿eh? Le puede dar. Si la hubiese empujado un poco más, te diría yo que sí, pero... Ah, la distancia que la ha sacado. No, vaya, parcero. Si va, yo creo que... ¡Uy! Se la jugó, pero encima no la tampa, tío. ¡Ay, le deja el palet al lado! Buah, esto es el RNG. Claro, es que tienen que estar ya reparando el motor como locos. Es que la anterior ha sido igual. Bueno, cuidado. Qué bien jugado, porque si te das cuenta estaban reparando. Pero este motor ha explotado, ¿no? ¡Buah! Han explotado los dos, pero creo que... Han hecho el anti-erupción. Se han levantado y han dicho, pues ya está. Claro. Muy bien jugado. No, y se está yendo al que menos avanzado está, ¿no? Sí, el que más avanzado está es el de la izquierda. Igualmente, si va por uno, el otro se lo repararon. O sea, los dos ya están cogidos por los huevos. Claro, porque aquí estaba uno y en el otro que estaban dos reparando, ¿no? Sí. Y él yo creo que se va a pensar que solamente están con este. Ahí está. Hasta luego. Se la learon. Se la learon. No tiene noens. Así que cuidado. Ha sido la decisión que ha tomado de irse a por la otra, ¿eh? Las dos veces. En las dos veces que se ha movido. De la parte del mapa, hasta luego. Claro, claro. Y Raul ahora va a ir a rescatarlo. Su record que ha pasado por ahí. Ahora se tiene que llevar alguna kill. Ahí está. Alguna kill se tiene que llevar. Porque ya a motores ya no se la puede jugar. Bueno, bueno. ¿Dónde la han pillado? Pero bueno. No, no. No estaban abriendo la puerta. Aquí la ha pillado en M1, sí. ¿Es primer cuelgue de Adri? No recuerdo ahora bien. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. ¿Lo cuelga al lado de la puerta? Claro, a ver. Si este se queda ahí, este se queda ya para el lobby. Los otros tres escapan y ya está. Primer cuelgue, ¿eh? Sí, primer cuelgue. Serían seis puntos este Survivor, o sea que no está mal. No está mal, no está mal. Puede recuperar puntos. Sí, es lo único que le queda ya, porque los otros tres no creo que se la arriesguen. Tienen la otra puerta en la otra zona del mapa, ¿sabes? Si hubiesen salido las dos aquí, pues bueno. Está quitando la infección 1. Raúl herido. Está un poco complicadita la cosa. Yo no me la jugaría. Pero claro. Claro, es que son seis puntos, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero es que claro, es muy jodido, porque si... Claro, estos son seis puntos. Pero si no sale bien la táctica, pueden ser más de seis. Que puede dar más. Claro. O sea, me gusta que se la estén jugando, porque al final dice mucho de ellos como equipo. Pero hostias, tío. Imagínate estar en el papel ahora. No irían a lo fácil. Claro, no irían a lo fácil. Yo me iría. Yo personalmente me iría. Claro. Lo han hecho muy bien en la partida. Mira, intenta tirar ese 4%. Y yo creo que ya está, ¿no? Ahora ya no les interesa sacarlo. Ahora sí que no les interesa. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Yo por un momento pensaba que iban, ¿eh? A lo mejor... Yo creo que se lo han pensado, ¿eh? A lo mejor por el tema de la liberación y eso de decir, hostia, cuando salga con liberación, le tanqueamos... ¿Sabes? Algo así. Pero estaba infectado. O sea, que también... Si el killer lo quiere tunelear... Hace partidaza esto. A ver, Wesker en el medio. Ojito. Empieza fuerte la vaina. Bueno, la intervención. Diablo, si no me confundo, es el killer. Intervención... ¿Pero qué ha pasado con la intervención? Pues no sé, ha decidido de lo que le ha salido los huevos, básicamente. Salpicada, sí. Sí, sí, sí. Ha salido ahí, pues bueno. Mira, mira, qué intervención más rara, ¿eh? Yo creo que Diablo está mirando el motor del fondo y de hecho, me cago en su puta madre. Sí, sí, sí. Tiene que estar disfrutando ahora mismo. Hostias, tío. Vale, ya he visto ya un subido. Vale, ya he visto uno. Sí. Es que ese motor, dime tú, ¿qué haces ahí con él? Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Se va por él? Sí. Yo creo que sí, porque... Bueno, al menos en la otra zona... ¡Parsival! Cumpliendo, ¿eh? MVP, tío. MVP, macho. ¡Parsival MVP, de calle! Como se le nota que le dipean, tú. ¡Uy, ya! Le ha enganchado, bien enganchado. Como el meme. Pero bueno, Parzival. ¡Ay, Dios mío, Parzival! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uy! ¡Se me dio la escalera, Dios mío! La hitbox. Pero Parzival, que lento anda, ¿no? Pues la impresión de la animación o algo. Sí, Steve, ¿no? No sé, sí, sí. Parecía que andaba mucho más lento. Sí, este cuelgue ha sido... ¿Ves? Me la juego, me voy a la otra punta. Pues ahora ya vamos viendo. Y encima ha sido el motor que más le favorecía que hiciesen. Porque ahí tiene los cuatro jens. O sea, tiene el 3-jen de antes y el motor del medio. Ah, no, tiene cuatro, coño. Tiene los cuatro. Tiene cuatro. El mapa es muy similar. Sí. Contando este del medio, tendría cinco en este lado. Sí, lo que es distribución del mapa lo tiene igual. Y sí, bueno, estos dos motores están un poquito más distantes, pero los de atrás eran muy parecidos a los que tenía aquí antes Parzival. Exacto. Están muy pegados los motores de la otra esquina. Eso es. Ojito que está atento ahí al medio que se la están liando y ha dicho... Le tropea, claro. Y un huevo. Y un huevo que voy para allá. ¿Tiene carnicero? Está jugando... Está intentando abusar del poder. Me gusta. ¿Esto qué será? Tendrá alguna táctica seguro, diablo. Oye, si no, ahí meterías un M1, ¿sabes? ¡Madre mía, manchón! De una. Empotrada. A ver, ya los tiene mirando cada uno para un lado en el mapa. Claro. Los urbis tienen que estar allí haciendo algún motor de allí. Tiene que ser por huevos. Yo creo que aquí... Huevo, manchón. Él va a optar por matarlos. ¿Sabes? A tunelear a tope, ¿no? Al que va infectado. No sabría decirte. O sea, tú ten en cuenta de que no se le tienen que escapar tres. Con que consiga matar a dos, ya está. Bueno, y conseguir hacer los cuelgues si puede ser de los otros. Claro, es que su objetivo es matar a dos. Claro. Eso es. Muy importante lo de los cuelgues también. Por eso es el hecho de tampoco tunelear, sino a ver qué pasa. De todas formas, aquí estoy sintiendo que está perdiendo bastante tiempo, pero tampoco Perú. Estoy viendo que esté presionando demasiado con los Jens. Un ojito que se lo empotra y se lo lleva para los motores. Lo ha empotrado en el aire, ¿eh? Ya, bueno. Con los petardos. ¿España no se come petardos o qué pasa? Que va. Están ya demasiado acostumbrados. Va. Joder. Me está recordando a Parzival cuando lo jugó la primera vez, ¿eh? Que empotraba a todos, tío. Sí, sí. A ver, este motor, no, este no. Tendríais que estar haciendo otro en la otra punta. Si le hacéis este, se lo estáis dejando en bandeja. Claro. La has leado ahí, yo creo, eh, Perú. Siento que se ha leado un poquillo ahí. Uno mínimo tiene que estar reparando ahí al fondo. Claro, claro. Es un motor de allí. Tendría que haber saltado ya. Claro. Pues como estén presionando este del medio, hasta luego, Lucas, la partida, ¿eh? Hasta luego, Lucas. ¿Por qué haces un movimiento con la cámara, tío? No tengo ni idea. Manía suyas. Este es el motor. Vale, lo estaban haciendo bien. Vale. Sí. Lo encontró. Pero lo tiene al 70%, ¿eh? No. Sí. Bueno, pero... Bueno, bueno, ese sprint. Bien jugado. Creo que tiene el huevo. No me he fijado bien en el poder cuando está haciendo el... O sea, el addon. Le están explotando el motor a tope, ¿eh? Claro. Lo están reparando. O sea, tienen que hacerlo. ¡Upa! Muy buena esa. Muy, muy buena. Qué bien, qué bien. ¡Uy, la verga! Aquí no se han sabido cantar la erupción. Son buenas penalizaciones eso, tío. Perú está flojeando aquí, ¿eh? Sí. Muy complicado lo estoy viendo. No ha pateado ni el motor. Le da igual a ese motor. Claro. Si ese motor se lo tiene regalado. De hecho, ni ha mirado el motor, tú. No, no, le da igual. ¡Hola! Pero qué cojones, tío. Madre mía. Qué locura, tú. Y le pega y le dice que sí. No se ha jodido. Si ya los tiene estos dos aquí acorralados. Claro, le encierra y hala a jugar en esta parte. ¿Qué quieres irte para allá? Tampoco hay nada. O sea, que... Me infecta. Le ha querido meter más virus. ¡Ay, la virgen! Qué salvajada, tío. Diablo jugando, macho. Sí, ha sido extraoficial porque no se ha visto el movimiento. Aunque si ha sido chungo ha sido muy, muy rápido. Mira cómo coge los ángulos, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, es que tengo que pasar por ahí pero no me voy a chocar con la hitbox, ¿sabes? ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo se la ha dado? ¿Cómo se la ha dado? Nada. Yo, personalmente, no sé por qué hace esos giros. Si es por una gracieta o algo así, pero... Yo tampoco lo entiendo. No, no entiendo muy bien. Calentamiento de ratón o muñeca o lo... Yo creo que sí. No lo sé. Ojo, pues le acaban de apoyar dos motores ahí, ¿eh? Le han metido los dos motores a ver si le paran el último y se escapan tres. Hombre, también lleva mucho. No sé cuántos quedó España, pero... A nivel de puntuaje, a saber. Los ha colgado todos ya, ¿no? Creo que sí. Creo que... Sí, sí, sí. A Messi, a Ice también, a Parcival también y a Rixxon también. Ahora va a zonear, obviamente. Mira, mira. ¡Ay, Dios! Bueno... ¡Ay, Dios! Cómo lo ha enganchado, tío. Diablo, le das un killer y te le saca brillo y te lo enseña, ¿eh? Sí, sí, sí. Me cago en la hostia. ¡Upa! Ha querido hacer ahí la del Xenovit, la del amistoso. Pues lo enganchó. Hasta luego. Madre mía, tío. Qué bien lo controla, ¿eh? Vaya locura de Kille. ¿Te lo colga en el medio? Sí, 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 sí. Y el Rixxon, hasta luego, ¿no? Uy, pues lo han rescatado en el último segundo, tío. ¡Guau! ¡Hostias! En el límite. Tiene que ir a uno dentro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Balance landing? Sí. Sí, sí. Sí, pero cuidado, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hostia, pensaba que se la empotraba de nuevo, pero es verdad que tenía astroficial. De todas formas, Rixxon está full infectado, ¿eh? O sea, que si lo tonelaba, lo mataba ya. Y aquí a partir ya le tiene encerrado. Sí, claro, me lo llevo aquí. Qué locura, tío. Mind game. Full da de lío, cojo ángulo y ya está. Y hasta luego. ¡Hala, empotrao! Ya que sí. Qué locura, tío. Yo ya no sé ni cómo van los motores. Supongo que tendrán algo por ahí reparado, ¿no? Toma, pa' que reflete. Hasta luego. Le da igual realmente los motores ahora mismo. Es que le ha dado igual los motores desde el principio, prácticamente. Sí, sí, sí. Ha ido ahí a Chase y ha dicho, pues ya está. Confío en mí. Los zombies a lo mejor se pensaban que iban a hacer lo mismo que su killer y no, no, no. Ha ido totalmente distinto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Parzival intentó jugar mucho más táctico y aquí Diablo ha dicho, yo táctico, un huevo. Yo voy a jugar. Hombre, claro, poder para infectarlos. Claro, está jugando al desgaste. Pero aún así, joder, es que no falla ni una. Mira eso. Es como cuando jugó con Pyramid Head, tío. No falla, cabrón. Sí, sí, es verdad, no falla una. Y yo creo que porque me ha notado un equilibrio. Ya está, ya ha ganado. Sí, ya está. Ya ha ganado España. Claro. O sea, ya hagan lo que hagan los zombies. Muy bien jugado, tío, la verdad. Impecable. Vaya partidaza de Diablo, eh. Impecable el chaval este. O sea, les ha salvado la partida de alquiler de nuevo. Es que tú imagínate si hubiese jugado Xenovita, que seguramente se lo hayan baneado. Sí. Hubiese sido esto. Un destrozo. Un auténtico atraco, pero en el sentido de que no, o sea, perfecto, ¿no? Como si fuese eso la casa de papel. Todo bien planificado, macho. Es que se hubiese dado cuenta. Todo perfecto, tío. Está haciendo todo perfecto. No, no, es una locura, tío. Parece que tiene dos mil horas jugando con este killer. Que sí, que sí. Que a este chaval le dices, oye, juégame a un killer y te lo mainean como si fuese, vamos. Madre mía. Llevo 400.000 horas de juego, 90% win rate. Habría que verlo, eh. Jugar así a diario. No sé, yo a este chaval no sé por qué no hace streaming, sinceramente. Claro, claro. Era lo que yo te decía. Yo estaría todo el día mirándole para aprender, cabrón. Este nivel, tú, yo y mucha gente lo vería. No se ha jodido. No entiendo porque no... O sea, está la categoría en Twitch de The By Daylight y luego está The By Daylight Profesional. Sí, sí. Y ahí está el solo streameando. Sí, sí. Qué locura, tío. Luego, normal que tengan no sé cuántos win rates seguidos, tío, con este nivel. Y luego lo que hay en públicas y tal. Claro, tú imagínate. Claro, claro. Si estás viendo a cuatro jugadorazos. Y luego, esto no te lo encuentras en públicas a lo mejor una vez cada tres lustros. Claro, claro. ¿Sabes? De cuatro personajes. Tengan la ganas de ganar... Bueno, a ver, también es cierto que en públicas es más abusador por parte del Survivor porque no hay tanto control de perks. ¿Sabes? Claro, claro, sí, es verdad. Pero igualmente es una pasada el nivel de juego. Aún así, yo he jugado con este killer en públicas y sigue siendo divertido y mete mucha presión. Sí, sí, sí. A mí me encanta Wesker. Yo me lo paso muy bien con él. Eso sí, lo de meter tantísimo el poder como hace este fenómeno... No me lo hubiese jugado tantísimo, pero... Es que lo tiene súper controlado. El primer salto y luego el segundo. Sí, sí, o sea, eso ya es de haber jugado muchísimas horas con él, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es justo lo que mencionaba yo de Wesker en la beta cuando tú tirabas el primer... O sea, la gente que se pensaba que esto era como un blight y era como, a ver, tienes que hacer una L. Te posicionas bien con el primero y con el segundo lo metes y ya está. Mira, mira, ¿ves? Ahí está. Lo hace perfecto. Claro, lo he visto y se hace de la izquierda, pues te recorto. Claro, me espero un poco. Creo que sí que tiene a lo mejor el addon del huevo. Ahora lo veré, pero es una locura, tío. Y te empotro. Y te empotro y te cojo y te empotro y ya está. Claro, claro, es que no falla, como está diciendo Rebu. Es que no falla, tío. Y ahora, pues, te empotro y ya está. Me espero. Vámonos. Claro. Espérate que no la empotrao, claro. Sigue sin fallar. Le ha salido todo a este chico en esta partida y la verdad es que lo solo es muy bien. ¡Uy! ¡Uy, no! Lo he intentado ya dos veces, ¿eh? Se emociona con las ventanas, tío. ¡Uy, uy! Bueno, que así se pira. Toma, y te llevas el clic-clic. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tú que eres tan bueno con él? Pues ahora... ¡Uy, uy! Y ahora, al no tener el segundo... Dash, se ha dicho, pues no. ¡Uy, no! ¿Quién, tú? Por mirar para arriba. Se ha quedado ahí como en plan... ¿What the fuck? Bueno, se ha comido la piedra, no sé qué. La chase más larga al final de... Sí, sí. Si hubiese empezado así, seguramente... Muchas veces lo he pensado, ¿eh? En las partidas. Joder, si hubiese encontrado a este survival el primero y me hubiese hecho esta chase, la partida hubiese sido una locura. Madre mía. ¡Qué partidazo de diablo! No tenía el huevo, tenía los guantes y la manivela. Tenía los mismos que en Parcival. ¿Sí? Y luego tenía sin escapatoria en vez de carnicero, pero es que, claro, ahí da saco. Claro. Eso es una locura, es una locura. Es que no fallaba, es que claro, cuando no falles con un killer, ¿qué hace el surbi? Claro, el surbi tiene que, bueno, tiene que tener una perfección, un nivelazo increíble para poder equilibrarse al asesino de España, claro. Claro, claro. O sea, si no puedes superar de nivel al asesino, tienes que superar de nivel a los survivors, no te queda otra. Correcto, correcto. Luego está la...